Hola a todos, yo soy Esmeralda Pérez de la Escuela 1103, séptimo grado. Y hoy les voy a contar un poquito sobre los derechos de los niños. Bueno, primero les quería aclarar que trabajar no es lo mismo que colaborar, porque trabajar es una responsabilidad grande que solo hacen los adultos. Y colaborar es ayudar a las familias con el aseo de la casa y los mandados. Bueno, cada niño necesita una identidad para identificarse de los demás niños. Necesita educación para aprender a estudiar con los recursos necesarios. Salud y atención médica. Necesita expresión. Es libre de decir lo que piensa y hacer escuchado. También necesita integración. Necesita jugar con demás niños para divertirse. Y por último, el buen trato. El buen trato es para que crezca bien y sea apoyado y comprendido. Bueno, ahora les quería decir algo sobre el reciclaje. Que cada vez hay más gente en el mundo que hace basura. Y esa basura puede ser útil para hacer manualidades. Como por ejemplo, esta botella. Es una botella de salsa de tomate que la pinté con acrílico. Y le puse una foto de... Refiriéndose a la escuela. También hice este florero el año pasado. Con una botella en grudo y diario. Y también este portalápices. Que lo hice con la mitad de una botella y papel. Y una tapita de helado. Bueno, mi mensaje es que... Sigamos reciclando más. Así tenemos un planeta sano y un ambiente saludable. ¡Gracias!